La formación profesional, desde nuestra óptica, debe ser un radar del mercado laboral y de sus necesidades y también un motor en la generación de economía. Y en ese concepto de motor de la economía, permítanme que les diga una de mis habilidades de esta ley. Por primera vez en la historia de este país, en una ley de formación, aparece el impulso al emprendimiento. Porque un sistema de formación y cualificación profesional que mire al futuro debe contemplar entre sus prioridades ir más allá de formar a demandantes de empleo para crear ofertantes del mismo. Es decir, formamos para crear economía, formamos para crear crecimiento, formamos para crear puestos de trabajo. La gran novedad. La red de centros de formación profesional de Andalucía. El plato fuerte de este anteproyecto de ley. Esta red de centros, que seguirá un modelo de gestión pública, aportará garantías, ordenará la oferta formativa y mejorará la calidad y el reconocimiento. Y especialmente tendrá un papel importante dejando atrás las deficientes del antiguo modelo. Pues bien, en esta red de centros se impartirá tanto formación profesional inicial como para el empleo. Y estará constituida por centros públicos y sistema educativo autorizados para impartir formación profesional, centros públicos de formación profesional inicial y para el empleo de otras administraciones y centros integrados públicos de formación profesional en los que me van a permitir que me detenga. Los centros integrados de formación profesional son para nosotros el buque insignia que queremos que se convierta la formación profesional en Andalucía. El punto en común donde todos deben mirarse. Estos centros integrados impartirán ofertas formativas que conducen, por un lado, a la obtención de títulos de formación profesional y certificado de profesional, es decir, inicial y empleo. Tienen que atender de una manera especial las necesidades de cualificación del sistema productivo actual, analizándolo y adelantándose a la evolución. Tienen que tener una mayor conexión con el mundo empresarial, con el IMAXC, con las universidades. Vamos a impulsar la generación de centros integrados de educación superior. Y volviendo a la red de centros públicos, quiero señalar que se completará con centros privados autorizados por la Consejería para impartir formación profesional. Quiero señalar que, para formar parte de la red, requisito imprescindible, por ejemplo, para recibir subvenciones, los centros deberán estar autorizados en el nuevo registro de centros de formación profesional de Andalucía. De forma que, por ejemplo, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las federaciones de cooperativa, las empresas, solo podrán impartir formación profesional a través de centros que sean de su titularidad y estén autorizados. Pero, además, ponemos más condiciones. Los centros privados que se incorporen a la red han de tener suficiente autonomía financiera y acreditar un fundacionamiento ordinario adecuado. Deben tener una experiencia previa formativa reconocida y deben disponer de un plan permanente de calidad. En ningún momento podrán depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones, de forma que estos centros tendrán que formar más allá de las ayudas públicas. A nadie se le escapa que esto supone una garantía extra de que siempre habrá una oferta formativa de calidad para el empleo en Andalucía, independientemente de la inversión pública.